¡Ey, peña! ¡Os cuento! Os traigo buenas noticias de nuestra querida España, grande y libre. Es mentira. No hay buenas noticias. Así, lo mejor que he encontrado, la noticia más premium, es que tener sexo con calcetines ayuda a tener más y mejores orgasmos. Y aquí estoy liado, pero no me hacen caso. Pasan de mí. Bueno, hay una noticia premium que no flipas para España. Y es que Alexia Putellas ha ganado el Balón de Oro junto a Messi. Ahí lo tienes. ¡Felicidades, Alexia! Pero a partir de ahora, las noticias se complican un poco. La variante Omicron sigue su avance por Europa. ¡Omicron! El problema de ahora es Omicron. Digo, pues hay que sacar una vacuna que se llame Legolas. Y el asunto resuelto. Hay un luz de ese. Cada vez más comunidades autónomas están poniendo lo de que si no llevas el certificado COVID, que no puedes entrar a los sitios. ¿Y qué ha pasado? La vacunación sube un 64% la última semana ante la demanda del certificado COVID. En España es más importante poder ir a la cena de empresa, que salvar la humanidad. Oye, que si no te vacunas, vete a la humanidad. Bueno, bueno, bueno. Oye, que si no te vacunas no puedes ir a la cena de empresa. ¿Cuándo hay que ir? ¿Cuándo hay que pillar? Cita, píllame cita mil, que yo voy cena, cena, cita y todo, y vacuna y todo. Por favor, corre. En otro orden de cosas, el gobierno intensifica la actividad con dos consejos de ministros semanales en diciembre. ¡Sosca! Van a hacer dos a la semana. A mí no me da la vida para tanto jaleo. Que diréis, hombre Rubén, ¿y por qué necesitan reunirse tantas veces? Pues porque si no, no les da tiempo a subir todos los impuestos que quieren subir. Es por eso. Mira, mira, mira. Aviso de Hacienda. Se avecinan subidas fiscales al gasóleo, el gas y el transporte. Eso, eso. Que paguen los ricos. Que paguen los ricos. ¿Qué sabían pensar los ricos? Que se iban a librar. Que paguen los ricos. Los autónomos afrontarán una fuerza de subida de cuotas en los próximos años. Eso, los ricos, que paguen. Los autónomos son ricos. Ricos, explotadores, autónomos. Que paguen. Autónomos, ricos, explotadores. Las rentas bajas son las más amenazadas por la subida de hasta 7.500 millones de euros en impuestos ambientales que prepara Hacienda. Pues me piro a Andorra. Que si alguien creyó que no tenía yo alternativas para esto, me piro a Andorra. Hacienda toma nuevas medidas contra los youtubers de Andorra. Las medidas persiguen impedir que los contribuyentes enludan el pago del IRPF logrando la residencia fiscal en otros. ¡Sosca! Fua, nos van a reventar. Pero bueno, para meterle un poquito de humor a la cosa, ahí va la noticia. Bertín Osborne fijó su residencia en Luxemburgo y facturó a través de Panamá. Dicen que a partir de ahora, Bertín hará un programa que se llame En Misaka o En La Tuya. Las redes están petas de chistes. Bueno, peña, espero que os haya molado el vídeo. Ya sabéis, si os ha molado, like, comentar, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Horza y al mundo!